En consecutivo estamos haciendo dos años ya y esperamos hacer el año que viene y es importantísimo para nosotros que se sumen chicos, eso es lo que esperamos porque nosotros ya estamos en la tercera edad prácticamente, yo ya tengo casi 70 años pero estoy remando todavía, así que no sé si el año que viene voy a estar y yo espero que la gente, los chicos se sumen el año que viene y agradecemos mucho a los que vinieron a integrar con nosotros Yerbo, ¿qué significa para ustedes, porque sos uno de los más jóvenes, esto de juntar generaciones? La verdad que para nosotros es un orgullo y una satisfacción enorme juntar chicos de distintas edades y muchas generaciones, así como decía Yerbo Encina, va a seguir ella dice como si fuera que ya no va a estar con nosotros, pero va a seguir a no ser que le echen de la casa, pero yo creo que va a seguir Gustazo enorme, ¿no es cierto?, de compartir con la nenita que cantó que es nieta de Don Chacho Alcara, ¿no es cierto?, que está mirando de arriba y Floppy, las dos joyas que tenemos en el ensamble lagunense y de una u otra forma, bueno, vamos acoplando más gente y ojalá que el año que viene esto, 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 lo que están haciendo ustedes sirva para que la gente nuestra, Laguna Blanca y vamos a ver si podemos acoplar gente de afuera también y ser un poquito más ¿Qué se siente arriba del escenario? Es maravilloso para mí fundamentalmente porque mi viejo fue uno de los primeros cantores de la primera edición del Festival del Pomelo el escenario se llama Godofrero Clará mi viejo integrada con la Voz del Monte el primer conjunto folclórico de la década del 60 Laguna Blanca entonces estar hoy en el escenario con varias generaciones con algunos que estuvieron ya hace un tiempo haciendo historia de la música lagunense es maravilloso Gracias por ver el video